La titular del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Alejandra Gordillo, se sentó a conversar con el equipo editorial de Diálogo y Debate Public News sobre la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Aseguró que actualmente hay un serio problema con el éxodo de menores guatemaltecos que viajan con el engaño de que no los deportarán. Con Amigo ha identificado cuatro principales razones por las que los con nacionales deciden emigrar de forma ilegal. La primera es la de cambiar sus condiciones de vida porque algunos no consiguen ni los servicios básicos para sobrevivir. La segunda porque quieren construir su vivienda o poner algún negocio. La tercera para reunificar a la familia y finalmente por la violencia. Los menores ingresan en un proceso para verificar si no han sido víctimas de trata u otro delito. Eso no significa que se vayan a quedar, pero existen las posibilidades de que suceda y ese es el mayor factor de por qué emigran, agregó. Alejandra Gordillo dijo que los padres pagan hasta 70.000 quetzales a los coyotes para que lleven a sus hijos. Los padres deben estar conscientes que al enviarlos solo incurren en delitos penales al igual que las personas que aceptan hacerlo y los convierten en tratantes de personas, concluyó. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.